No me resisto Se me aparece el diablo Nunca me resisto Mucho menos si me trata suave Trátame suave Nadie sabe lo que he visto Pero si me ha visto Sé que se la sabe Se me aparece el diablo Nunca me resisto Mucho menos si me trata suave Trátame suave Nadie sabe lo que he visto Pero si me ha visto Sé que se la sabe Por mi mente entristecida pasaron más que canciones En mis manos suspendidas vi morir tus ilusiones Si tres te quito cuatro te me pones Mi amor es sucio y frío pero sin condiciones Ni tan sincero ni tan muerto Prefiero que hablemos en el cuarto Tú sabes que el tiempo es tan incierto Y hasta peli le sobra el reparto Un flow sencillo fumadito colombiano No tengo modales yo te como con las manos Vida mía que no es mía que siempre me ve malsano Ella juega bien pero yo le gano Y me tiene suspendido la energía de su cuerpo Sé que soy un atrevido pero ella me deja hacerlo Y me tiene suspendido la energía de su cuerpo Sé que soy un atrevido pero ella me deja hacerlo Si me aparece el diablo nunca me resisto Mucho menos si me trata suave Nadie sabe lo que he visto Pero si me ha visto sé que se la sabe Si me aparece el diablo nunca me resisto Mucho menos si me trata suave Nadie sabe lo que he visto Pero si me aparece el diablo nunca me resiste Y me tiene suspendido la energía de su cuerpo Sé que soy un atrevido pero ella me deja hacerlo Y me tiene suspendido la energía de su cuerpo Sé que soy un atrevido pero ella me deja hacerlo Si me aparece el diablo nunca me resiste Mucho menos si me trata suave Nadie sabe lo que he visto Pero si me ha visto sé que se la sabe